Bueno, son las 7 de la noche. A todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestros participantes, a nuestros panelistas y a nuestro conferencista invitado a este nuevo webinar. Otra vez de nosotros, Socopit, y de la SCOT, de la Sociedad Colombiana de Peito Villo. A todos, otra vez, muy buenas noches. Hoy estamos reunidos para hablar sobre el síndrome de Haglund y osteotomía de Sadek, la cual va a ser realizada por nuestro conferencista invitado, el doctor Carlos Polo. Él es ortopedista y traumatólogo de la Universidad de Antioquia, fellow de cirugía de Peito Villo de la Universidad de Barcelona. En estos momentos, labora como cirujano de Peito Villo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, en el Instituto Colombiano de Dolor. Es docente de cátedra de la Universidad de Antioquia y de CES, y es miembro activo de la SCOT, también es miembro activo y vocal de Socopit. Muy buenas noches, bienvenido, doctor Carlos Polo. Antes de iniciar, quiero explicarles cómo va a ser, como siempre, la dinámica de este webinar, en el cual el doctor Carlos Polo ahora le damos paso para que haga su conferencia. Por favor, las preguntas van a ser, las pueden ir escribiendo en el ítem de preguntas. Por favor, no lo vayan a hacer en el chat, sino ahí tenemos un ítem sobre preguntas y respuestas. Y al final de la conferencia, vamos a hacer una sesión donde se van a responder en orden, una por una, o si son muy parecidas, se van a ir respondiendo. A todos, muy buenas noches. Doy el paso en estos momentos a nuestro conferencista invitado, al doctor Carlos Polo. Ya libero la pantalla. Perfecto. Perfecto. Carlos, doctor Carlos, ya puedes. Permíteme. Camilo, vamos a mirar. Listo, estamos. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, quiero agradecer, pues, primero que todo a la Scott y muy especialmente a la Sociedad Colombiana de Cirugía de Pie y Tobillo, a mis colegas y amigos, a la doctora Claudia Reyes, al doctor Mantilla, al doctor Posada, por esta gentil invitación, pues, todas estas webinars han sido de grandísimo interés. A veces todos sabemos que no podemos acudir a ellas, pero ya sabemos que a través de la Scott podemos mirarlas posteriormente si no pudimos acudir. Vamos a hablar, pues, algunos tópicos muy generales de lo que es el síndrome de Haglund y la ostotomía de Sadek. Interrelacionado a estos temas, pues, como para saber la pertinencia o no de esta ostotomía en esta patología, ya que en el consenso que yo he visto entre mis colegas no es la más popular ni la más frecuente. Dentro del marco histórico de Haglund y de la ostotomía de Sadek, perdón, tenemos que el doctor Patrick Haglund, hacia 1928, hizo la descripción de lo que era una protrusión en la porción posterosuperior del calcáneo, a la cual ya posteriormente se le acuñó el término de deformidad de Haglund, por este ortopedista sueco. Y la ostotomía de Sadek fue una técnica quirúrgica publicada en el Journal Americano de Cirugía a principio del siglo pasado. Miremos la antigüedad de esa técnica y lo valiosa que puede ser. En la cual el doctor Isadore Sadek la propuso como la cura para la aquilobusitis. Es muy importante la distinción entre estas tres patologías, por decirlo así, o estas tres condiciones, lo cual para nada es fácil, entonces partamos de definiciones. La deformidad de Haglund es una condición morfológica estática, en la cual se hace alusión a la presencia de una protrusión posterosuperior de predominio lateral del calcáneo. Eso es todo. Ahora bien, esta deformidad de Haglund se cree que puede generar una irritación en los tejidos retrocalcáneos y preaquilianos, llevando a una bursitis y por último pudiendo desencadenar por contiguidad un proceso de tendinitis de laquiles. A estas tres condiciones ya lo llamábamos la triada o síndrome de Haglund. La presencia de la deformidad, la presencia de bursitis y la tendinitis insercional de laquiles. Ahora bien, el límite. Establecer el límite, sobre todo entre lo que es la deformidad de Haglund, síndrome de Haglund con bursitis, con la tendinitis insercional pura, no es para nada fácil. De hecho, pues la gráfica lo que quiere es como significar que hay clínicamente hallazgos que se pueden interponer entre sí y que nos pueden llevar a confusión respecto a la patología predominante. Entonces tenemos que centrarnos muchísimo en la parte clínica y el examen físico. La clínica es predominante en esta patología. Tenemos que acudir a lo básico de la medicina, que es la anamnesis, preguntar cuándo el paciente presenta dolor. Recordemos que la tendinitis insercional y el síndrome de Haglund son parte del diagnóstico diferencial de las talalgias. En el examen físico, pues colocamos al paciente tanto en un plano posterior o anterior, evaluando lo que es la alineación del retropie, y evaluamos de lado, con apoyo, lo que es la protrusión posterior superior en el calcáneo. También podemos encontrar en el paciente la presencia de edemas o de áreas remitentes, lo cual en esta posición que tiene la paciente es más concordante con una bursitis, diferente a los procesos tendinosos de laquiles que se ubican más en esta área retroperoneal. En el examen físico, tenemos una ayuda muy importante con lo que se denomina el signo de la pinza. Es un signo muy sencillo en el cual yo con el pulgar y con el índice tomo esa porción perinsercional en la protrusión misma que presenta el calcáneo y aprieto. Y defino cuál es el punto de máximo dolor en el paciente. Cuando el dolor es de predominio lateral, yo asumo que se debe al conflicto de la porción o la protrusión posterior y lateral del calcáneo más compatible con una bursitis. Cuando el dolor se localiza de predominio medial o en el punto central de la inserción, asumo que, digamos, la patología apunta más a una tendinitis insercional de laquiles. Ahora bien, yo puedo encontrar dolor en las dos zonas. Puedo acudir a maniobras que también me ayudan a aclarar el cuadro, como llevar torsiflexión pasiva bien forzada del tobillo, lo cual genera dolor en la inserción de laquiles en casos de tendinitis, o a plantiflexiones contra resistencia que también me van a generar dolor en la inserción de laquiles. Los exámenes diagnósticos, pues, tienen toda la indicación del mundo, pero en este caso, lo primero que tenemos que hacer es una radiografía. Partimos de la radiografía, idealmente comparativa, en carga lateral de ambos pies. ¿Qué podemos encontrar? La protrusión posterior superior, podemos encontrar las calcificaciones peri o insercionales de laquiles. Aquí vemos también calcificaciones intrasustancia en laquiles. Podemos encontrar el famoso espolón o calcificaciones plantares en el calcaño. Todo ello nos habla de una tensión en lo que se denomina todo el sistema aquilio-calcáneo plantar compatible con este tipo de patologías. Dentro de los rayos X quería mencionar estas mediciones que personalmente me parecen a veces como un poco enredaditas y sobre todo que se le olvidan a uno muy fácil. Estas mediciones, vamos a ver si tienen impacto o no en predecir qué paciente podría presentar alteraciones tipo Haglund o tendinitis insercional. Las más frecuentes, disculpame un momentico, yo corro aquí. Las más frecuentes serían el ángulo de Fowler-Philip. Este ángulo básicamente se traza desde una línea que va muy por la porción más plantar del calcaño y se bisecta con una línea que va tangencial a la porción más posterosuperior del mismo. Esta nos habla básicamente de lo que es la morfología posterior-inferior del calcaño y la hemos visto sobre todo en pacientes para mediciones de pie plano. Se considera normal cuando está en un rango más o menos de 44 a 69 grados y patológico por encima de 75 grados, lo cual quiere decir o que se abrió esta línea tangencial a la porción más posterosuperior o que se descendió la línea más plantar del calcaño. El ángulo Pitch-Calcaño o el Ruch-Calcaño-Pitch es un ángulo en el cual se toma la medida más inferior que ya vimos con el ángulo de Fowler-Philip y una línea que va paralela a la superficie plantar. Este ángulo se considera normal en una medida más o menos de 15, 18 y patológico por encima de 30. Me preguntarán, bueno, ¿y entre 19 y 29 grados qué pasa? La literatura dice que no saben qué pasa. Sencillamente tienen claro que por encima de 30 ya es un paciente que puede tener un pie de características de pie cabo. Ahora, el ángulo de Chobo-Layet es un ángulo que mezcla las medidas del ángulo de Fowler-Philip y el ángulo Pitch-Calcaño y que digamos que arroja dos ángulos importantes, el alfa y el beta. La medida se saca restando al ángulo alfa, restamos el ángulo beta y se considera normal por debajo de 12 grados. ¿En sí para qué nos sirve este ángulo? También para evaluar lo que es el espectro de inclinación del calcaño y lo que sí se ha notado en esta medición específica con respecto a los pacientes con tendinitis insercional del Aquiles es que los pacientes con tendinitis insercional del Aquiles tienen este ángulo por encima de 12 con una significancia estadística válida. Ya vamos a terminar lo de los ángulos que yo sé que es un poco engorroso pero quiero llegar a esto que ya les voy a mencionar. Tenemos por último el test de GENEGA-Pablo. Este test básicamente ¿para qué nos sirve? Para saber si el calcaño tiene una protrusión posterosuperior por encima de lo que normalmente está la media. Mejor dicho para saber si tiene una deformidad de HACLON. ¿Cómo se hace? Trazamos una línea en la porción más plantar del calcaño y se traza una línea paralela a esta por la porción más superior del mismo pero pegadita al hueso desde la articulación talocalcánea. Lo que protruya de ahí para arriba se considera que es parte de un proceso de una enfermedad o una deformidad de HACLON. Ahora bien, a todas estas medidas yo quería llegar a esta. Esta es una medida que se describió en un artículo del Orthopedics in Traumatology, literatura europea, autores franceses, en las cuales dicen tenemos una nueva medida para ver si tienen algo que ver con la presencia de tendinitis insercional o síndrome de HACLON. Esta me pareció muy válida. Se denomina pues como la relación de longitud XY. ¿En qué consiste? Yo trazo una línea para medir toda la longitud del calcaño desde la porción más anterior hasta la porción más posterior del mismo y trazo otra, esta se llama la X, y trazo otra que se denomina la línea Y y va desde la articulación subtalar, la porción más superior de la misma, hasta la porción más posterior y superior de la tuberosidad del calcaño. Se divide X sobre Y y cuando el valor es menor de 2.5, se vio asociación estadísticamente significativa con los pacientes con síndrome de HACLON con respecto a los controles que daban dos mayores de 2.5. ¿Por qué es importante esto? Cuando un paciente tiene una relación de longitud XY por debajo de 2.5, ¿qué es lo único que quiere decir? Que la tuberosidad del calcaño es cada vez más larga. Y si la tuberosidad del calcaño es cada vez más larga, es más factible que yo tenga pinzamiento retrocalcaño, es más factible que tenga ursitis y es más factible que tenga tendinitis porque el índice de inserción del calcaño se va habiendo sometido a mayor tensión. Esto es lo importante de esta medición. De allí que aquí yo haciéndole propaganda a mi osteotomía preferida en la tendinitis insercional, esto sería una justificación muy lógica para hacer cualquier gesto quirúrgico que me acorte la tuberosidad del calcán. Sería, verbo y gracia, osteotomía de SAEC. Esta medición de la relación de longitud XY tiene una altísima sensibilidad, especificidad y confiabilidad interobservador. Las otras medidas son muy reproducibles, o sea, los observadores entre sí pueden hacerlas de manera confiable, pero no son ni sensitivas ni específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una discordancia muy marcada entre lo que son las imágenes y la clínica. Pacientes con alteraciones en los otros ángulos a nivel radiográfico, asintomáticos. Y pacientes sintomáticos con hallazgos radiográficos, con las otras mediciones que son normales. Entonces, las otras mediciones básicamente no nos sirven para nada. Yo quiero promulgar esta medición que me pareció muy práctica y que nos va a poder orientar respecto al manejo del paciente. El RUSC-Calcaneal Angle fue el único que mostró, digamos, alguna asociación en pacientes con síndrome de Haglund. Se encontraba aumentado, pero sobre todo en mujeres. Fue lo único que encontraron en los estudios con respecto a estas mediciones. Y la conclusión que se saca es que los pacientes con tendinitis insercional de laquiles no presentas alteraciones morfológicas del calcáneo como las que se definen por las otras mediciones, sino solamente un aumento de la longitud de la porción posferosuperior del mismo, de la tuberosidad del calcáneo. La resonancia, pues es un examen extremadamente útil, pero ya veremos que no es un examen para hacer de entrada. Al paciente que me llegue con síntomas de una triada de Haglund o una tendinitis insercional, no es necesariamente indicado hacerle una resonancia. Los hallazgos, pues acá tenemos pacientes personalmente, personalmente, pues de personales, donde tenemos una gran inflamación en la bursa retrocalcánea, tenemos edema óseo subyacente, tenemos calcificaciones intratendinosas, tenemos que pueden haber desgarros intratendinosos, y en casos crónicos podemos tener un aumento del grosor del tendón en el plano sagital. Ahora bien, este examen que aparece en archivos de Ortopedia del 2019, trató de definir la resonancia para qué nos sirve en el manejo de los pacientes con deformidad y síndrome de Haglund. La conclusión fue esta, paciente sintomático, paciente con deformidad de Haglund sintomático, 9 de cada 10 tienen, digamos, el síndrome de Haglund. Tienen bursitis y tienen tendinitis. Y lo que quieren decir es que en un paciente que yo tengo síntomas y una alteración de Haglund, una protesión posterior superior, yo casi que con un 90% puedo asumir que el paciente tiene bursitis y que tiene tendinitis, lo cual en principio yo no necesito definirlo con una resonancia, basta con una radiografía y comenzamos con el tratamiento que se le indica a todo paciente en un principio. Ahora, casos atípicos o casos donde yo ya pienso llevar a cirugía, sí sería muy prudente pedir una resonancia, sobre todo para los colegas que hacen calcaneoplastias, porque con el porcentaje de afectación de laquiles definen qué van a hacer con el paciente. Y miren un dato interesante, de los pacientes que presentan tendinitis insercional, solo el 25% presentaban la deformidad de Haglund y la bursitis asociada, de manera que esto nos puede dar como una idea de que en cierta medida se pueden diferenciar estas entidades entre sí. Del tratamiento, pues yo quiero mencionar, digamos, parámetros muy generales. En el tratamiento de las tendinitis insercionales, a diferencia de las tendinitis no insercionales, no ha habido buen suceso con los ejercicios excéntricos o con terapias, por decirlo alternativas, porque no nos convencen del todo, como es la escleroterapia o el plasma rico en plaquetas, que sí ha mostrado alguito en las tendinitis no insercionales. Los pacientes con síndrome de Haglund y tendinitis insercional, que luego de seis meses de un manejo vicioso con terapias, ondas de choque, o a veces yo les hago incluso a los pacientes infiltraciones en el área de la bursa sin esteroides, solamente como una maniobra más diagnóstica que terapéutica, o en pacientes deportistas que lleven tres meses sin mejoría, ya hay que pensar en una resolución quirúrgica. Se supone que ya debo de tener claro que tiene el paciente, si lo predominante es la tendinitis o si lo predominante es el síndrome de Haglund. En casos de síndrome de Haglund se ha demostrado claramente que el manejo abierto, como me lo comentaba un colega en estos días, que es lo que le hace es una incisión cita lateral, reseca el Haglund y muy prudentemente, si tiene algo en el tendón, pues se lo hace ahí. Ha demostrado una residua del dolor mucho, muy superior que lo que es el manejo endoscópico. Con problemas de cicatrización, pues lógico, pues con respecto a la técnica endoscópica. En tanto que la técnica endoscópica tiene un tiempo de recuperación menor y menor morbilidad, por lo mismo, por ser una técnica endoscópica, y juiciosamente uno puede hacer una resección muy adecuada y puede hacer avivamientos peri-insercionales de la quiles. Aquí esto más para quienes hacen la calcanioplastia, no recomiendan la vía endoscópica en casos donde hay procesos degenerativos del tendón de más de un 20% o que tenga unas calcificaciones muy notorias. Esto más que a un síndrome de Haglund o una enfermedad de Haglund, apunta más a un problema de una tendinitis insercional. Entonces, eso habría que discutirlo. Manejo endoscópico. Juro que tengo pacientes de estos, simplemente que no los he filmado y cuando cordialmente la doctora Claudia me invitó a hacer la charla, no me resultó ningún paciente para filmar en esta pandemia. Los pacientes tienen miedo de operarse. Entonces, tomé estas fotos de un artículo del doctor Meyerson. Me disculpan, tomo un poquito de agua. La técnica es igual, paciente de cúbito prono, torniquete en muslo o en pierna. Yo acostumbro hacerla en pierna por los puntos de bloqueo, donde es más fácil para los anestesiólogos un bloqueo más distal. Se hacen los portales paraquilianos más distales que como los que se hacen para una endoscopia posterior de todo. Y yo ahorita les muestro. Más o menos a 5 milímetros paraquilianos y a 7 milímetros del borde más superior del calcáneo. Para tener en cuenta el sural, pero recordemos que el sural se encuentra a 4 centímetros, más o menos, del borde más superior del calcáneo. Pero de todas maneras, tenerlo bien presente. Aquí vemos la técnica. Hubo algo que me llamó la atención y que me gustó, que propone el doctor Meyerson, que es con guía fluoroscópica poner un pin justo donde está el límite de la deformidad de Haglund. Pues todos los que nos gusta la retroscopia y la hemos hecho, entramos muy animados a hacer desbridamientos o hacer resecciones de osteofitos, ya sea anteriores o posteriores. Y en la radiografía nos damos cuenta que nos quedamos cortos. Pues este podría ser un buen indicio en donde por la vía endoscópica ya sabemos que si llegamos al pin, estamos en el punto. Yo lo hago usualmente con lentes normales de rodilla para hacer el debilamiento del tejido blando y posteriormente acudo a las fresas, haciendo que la fresa mire al contrario de donde está la inserción del Aquiles. Quería mostrarles este artículo que me gustó muchísimo. Es un artículo del Fudanankos de 2018 de unos colegas en Barcelona, en el cual ellos proponen lo siguiente. Estos son los portales normales para el Haglund, lo hacemos más distante. Estos serían los portales para una endoscopia posterior de tobillo, a la altura de la punta del peroné. Ellos proponen un portal más intermedio, nada del otro mundo, simplemente para tener una visualización muy adecuada de todo el Aquiles, pero proponen una aumentación del Aquiles a través de un portal transaquiliano. Entonces ellos dicen que cuando se hace un debilamiento extenso de las calcificaciones, un debilamiento extenso del hueso o un debilamiento extenso del Aquiles, o cuando se trate de pacientes deportistas, le realizan al final una aumentación con un ancla, con suturas que recuperan con pinzas endoscópicas, artroscópicas, perdón, y anudan por encima, por la parte dorsal del Aquiles, sobre la inserción. Me pareció pues una técnica muy chévere, muy bacana, que nos da más tranquilidad en pacientes en quienes fuimos agresivos con la técnica de debilamiento o en quienes son deportistas y queremos asegurarnos que el tendón de Aquiles no se vaya a romper. El manejo abierto, esta sí confieso que no he hecho ninguno. Cuando yo tengo un Haglund, lo hago endoscópico. Cuando yo tengo una tendinitis insercional, donde mis síntomas están muy explicados por la tendinitis insercional, acudo a la osteotomía de Sade, como veremos más adelante. En la técnica abierta pues tiene más experiencia ustedes que yo. Se hace una incisión transaquiliana lateralizada, se despega el Aquiles en la medida de lo posible, recomienda que sea solo lateral, no total. Se palpa, se quitan las calcificaciones y se reinserta el Aquiles usualmente con dos anclajes. El posquirúrgico cuando se hace un Haglund solo con un debilamiento pues normalito por decirlo así, solamente se colocan vendajes y se exhorta al paciente a realizar flexoextensión activa muy precoz. Cuando ya se hace un proceso de aumentación por un debilamiento notorio en el Aquiles o del mismo hueso que tenemos temor de que se nos rompa, pues le hacemos una, le colocamos una ferulita suropédica por dos semanas, a las dos semanas retiramos puntos, el paciente empieza a apoyo y una terapia bien precoz haciendo movimientos de flexoextensión. Recordemos pues que la idea es que el tendón cicatrice en el eje de las fibras de tensión del mismo. Dentro de las complicaciones en estos manejos, pues las inherentes a lo que es los abordajes abiertos en ese caso, lo que son las alteraciones de la sensibilidad, pues que nos llevemos a alguna ramita sensitiva para aquiliana, la infección o raramente, pero también se describe la ruptura del Aquiles. Ahora bien, a donde yo quería llegar con respecto a las tendinitis del Aquiles, ¿no? El Hagen, el Hagen, la vía endoscópica es bastante buena, bastante bonita y bastante eficaz. Ahora, la osteotomía de Sadek, descrita por primera vez y publicada en el Journal de Silvía Americano a principios del siglo pasado por el doctor Isadora Sadek, en el artículo original que lo logré conseguir por medio de la doctora Valcarcer hace tiempos, cuando estaba haciendo el fellow en Barcelona, en ese artículo el doctor Sadek menciona lo siguiente, el tratamiento goal standard era en todos estos pacientes resecar la ursa, y adiós. ¿Qué significaba eso? Pacientes con persistencia de dolor, no habíamos resuelto nada. Entonces, él decía, sacar la ursa en una aquilobursitis del Aquiles es como sacar la ursa en una lupalgus sin haberle hecho nada al hueso, no tiene sentido. Yo tengo que quitar la noxa, quitar la compresión que pueda generar el tejido óseo allí para que pueda mejorar la aquilobursitis. Y en efecto así lo hacía, una osteotomía con una cuña de base dorsal y la suturaba, no contaban con tornillos, la suturaba. Y describía en su artículo, muy buen suceso para esta técnica. Aquí vemos pacientes míos, esta técnica la hago habitualmente. Podrán dar cuenta que de dibujante tengo poco, pero aquí lo marqué para mostrar la punta del peroné, por donde discurrirían normalmente los peroneos, el sural, y la porción posterosuperior del calcáneo y el borde del Aquiles. Aquí señalé cómo hago la mayoría de los pacientes hoy en día, sobre todo en pacientes que tengan una protrusión posterosuperior notoria, porque me permite asomarme, por decirlo así, mejor a la porción retrocalcánea y preaquiliana, en tanto que se puede hacer también con una incisión oblicua, como lo haríamos en una osteotomía valizante o valizante del calcáneo, pero esta vía me permite una mejor visualización de esa zona. Aquí tenemos cómo se hace la osteotomía. Hacemos una medida desde el borde superior de la faceta posterior, de 15 milímetros aproximadamente, y hacemos un corte paralelo a la superficie plantar del calcáneo, no es paralelo al piso, paralelo a la superficie plantar del calcáneo, este sería el primer corte. El segundo corte estaría más o menos a 10 milímetros de este, y casi siempre coincide con el sitio donde empieza la protrusión posterosuperior del calcáneo. Debemos dejar un fulcro plantar para poder hacer un cierre como un leño verde en esta osteotomía. Les quería mostrar esto, que es bien bonito e interesante. Quienes promulgan o promulgamos el SADEC, notamos que en la zona donde está la deformidad posterosuperior, hay un tejido cartilaginoso que va hasta el punto de inserción del Aquiles. Por algo el organismo lo tiene ahí. El Aquiles no solo ejerce movimientos de tracción, por decirlo así, en el plano sagital, sino que también ejerce movimientos coronales como similares a un limpiauriza, sobre todo cuando estamos en terrenos irregulares. Este tejido es mucho más fisiológico que ponerlo o al estrés de hueso esponjoso directo. ¿Sí me entienden? Entonces, esta sería también una de las teorías para no resecar esa porción. Se reseca la ursa. Yo he llegado a resecar calcificaciones, intrasustancias del Aquiles, subturando el Aquiles sobre sí mismo, en caso de que sean notorias y grandes. Aquí está un ejemplo también de, no es el mismo paciente, pero para mostrar lo que es la cuña. Y aquí quedaría, este sí fue en este mismo paciente que lo perdí hace como 6 semanas, esta es la cuña que queda, el defecto que queda en el calcaño, el cual cerramos empujando y se escucha y todo el crack y cierra muy adecuadamente, cierra muy bien la mayoría de las veces. Hay que liberar como tirito, hay que liberar muy bien el tejido medial de la cuña que yo saqué porque a veces da mucha dificultad sacarla cuando tiene mucho tejido medial. Entonces, con una alegra de Cobb o con una amígdalas, uno libera bastante el tejido medial y sale fácilmente la cuña. En este punto pongo dos pines para colocar dos tornillos. Esta gráfica y esta corresponden al mismo paciente, este es de otro también mío, pero quería mostrar cómo la protrusión posterosuperior y la inserción de laquiles se elevan notoriamente con respecto a lo que teníamos antes y ese es un efecto muy deseable de la osteotomía de Sade. Aquí vemos cómo quedaría con los pines, pues supongo que para los que hacen la calcaneoplastia es un sacrilegio aquí atravesar esta calcificación, pero lo que queremos es fijar al calcaño bien profundo sin fijarnos en ella y idealmente con tornillos sin cabeza. Por asuntos de, digamos, de administrativos, de aseguradoras, a veces no puedo hacerlo siempre con tornillos sin cabeza, se pone tornillitos sin cabeza, ya miraremos qué pasa. Quería volver a traer a colación la relación de longitud XY. Miren cómo es un calcaño en un paciente con una tendinitis insercional, un caso mostrado en ese artículo original, donde tenemos una XY, donde la Y significa un valor X, perdón, no podemos decir eso, donde la Y significa un valor tal y después de hacer la osteotomía de Sade, aquí la fijaron con placa, yo casi siempre la fijo con tornillos, los que lo fijan con placa dicen que evita la irritación en esta zona, pueden tener razón, donde vemos que la Y disminuye en tamaño, por consiguiente la relación va a estar por encima de 2.5, por consiguiente cambió el eje de inserción de la quines, por consiguiente cambió el área de irritación retrocalcánea, perdón, o preaquiliana y mejora el síntoma del paciente. En el posquirúrgico se coloca una férula analgésica durante dos semanas, a las dos semanas se retira puntos, dependiendo de cómo lo veamos, dos, tres semanas y comienzan los ejercicios de flexo-extensión bien precoz. Y el apoyo ya depende básicamente de la osteotomía, de lo que vamos en el progreso de la consolidación. Las complicaciones, pues obviamente las tenemos, podemos tener complicaciones de herida, no he llegado a tener complicaciones tan significativas como para tener que llevar el paciente nuevamente a cirugía, solamente curación citas por sufrimiento del colgajo. He tenido complicaciones como que les molesta la cabeza de los tornillos y a algunos pacientes le he tenido que retirar, solamente por encima del año, año y medio. Y he tenido dos complicaciones significativas, permítanme un segundo. La una fue una paciente a la que le hice una tendin, perdón, a la que le hice pues la osteotomía de Sade e hizo como uno se imagina por lógica una facitis plantar, porque se aumenta la tensión en los tejidos plantares. Pues esta paciente me decía que prefería el dolor antes de la cirugía al dolor de la facitis. Juiciosamente se le hizo la terapia, se le hizo un seguimiento riguroso y la paciente mejoró por completo y ya está completamente feliz. Y otro paciente que yo presenté incluso en el staff de la ciudad, una paciente que casualmente era un amigo al que le ofrecí esta osteotomía como la gran solución, pues resulta que fue, digamos, desastroso en el sentido de que el dolor era persistente, le retiré precozmente los tornillos, lo presenté en la reunión a ver qué hacía, si lo operaba rápido. Me calmaron y al paciente se le empezaron procesos de ondas de choque, proloterapia y por último mejoró. Este estudio de este año me pareció muy interesante porque hacen una comparación de la cuña, de la osteotomía, del calcáneo de cuña dorsal, que básicamente es el SADEC versus la resección de la prominencia posterosuperior del HACU. En este estudio se tomaron parámetros de medición de funcionalidad y satisfacción a los 3, 6, 12 meses en ambos cohortes de pacientes. En ambos métodos se notó que el ángulo de Fowler-Philip se disminuyó, lo cual no sabemos si tiene alguna significancia, pero en general la resección tuvo una funcionalidad y satisfacción mejor en las mediciones hace 3 y 6 meses, pero sin significancia estadística. Esto es importante. En tanto que la osteotomía de SADEC tuvo una evolución regular, adecuada en el mediano y largo plazo, regular me refiero a esa consistente, más que regular, consistente y de mejoría con significancia estadística. Volvemos a lo mismo. Hay un cambio en la conformación del calcáneo, hay un cambio en la inserción del Aquiles, un cambio en el área de pinzamiento posterior, liberando también el estrés en la inserción del Aquiles. Si vamos a hilar más delgado, en este artículo mencionan como parte de ciencia básica que la resección vigorosa de la grasa de CAHEP se ha visto que puede liberar citoquinas locales que pueden empeorar el síntoma de la tendinitis y que por el contrario la presencia de calcificaciones no contraindica la realización de la osteotomía y que estas calcificaciones se notan, que por lo menos se estabilizan y que no aumentan y que en algunos casos se ha notado incluso regresión de las mismas. Quería mostrar este artículo con el permiso de la doctora Reyes que fue una de las coordinadoras del mismo, del doctor Ramón Rodríguez, fellow del Hospital Militar, en el cual se hizo un artículo como multicéntrico en el cual se tomaron pacientes a los que se les hacía la calcáneoplastia versus pacientes a los que les hacíamos la osteotomía de SAIC para mirar y compararlos en parámetros funcionales, en parámetros de costo, todo esto. Este estudio mostró que en ambas osteotomías hay una mejoría que llega hasta el 90% en ambas, siendo muy similar a lo que mencionaban en el otro estudio, digamos en pacientes en las mediciones más precoces, más funcionales la calcáneoplastia, pero el SAIC se regulariza por ahí al año en cuanto a eso. Está claro que el SAIC es una osteotomía, en mi concepto, más sencilla y de un menor costo. Esto se demostró en el estudio. Por último, quería dejar esta inquietud que me pareció muy válida de este artículo. En este artículo analizaron, digamos, las implicaciones de la radiografía, la clínica y la resonancia magnética en cuanto al análisis de las tendinotopatías insercionales del Aquiles. Y en una de las referencias de este artículo notaron que en un estudio en cadáveres se vio que las áreas de mayor tensión en el Aquiles por estudios de biomecánica se ubicaban posteriores y que en la medida en que se iba progresando hacia la porción más anterior del Aquiles, la tensión iba disminuyendo. Esto es, digamos, coincide con los sitios de las calcificaciones en las tendinitis insercionales y se plantea en el asunto de que sí, en realidad es necesario resecar el fragmento postero superior o que en las calcaneoplastias la mejoría, más que por la resección vigorosa que se hace y que yo he visto que hacen de la porción postero superior del calcaneo, se deba al cambio en la inserción del Aquiles y en la resolución del tejido de mala calidad. Como conclusión, pues tenemos que es una patología multifactorial en la cual tenemos que tener por encima de todo lo que es la clínica, intuir qué es lo predominante en el paciente podemos decir y los estudios lo dicen que la técnica endoscópica es superior a la técnica abierta en el síndrome de Haglund y que en la tendinitis insercional del Aquiles son, digamos, equivalentes la calcaneoplastia del SADEC en cuanto a funcionalidad y satisfacción, pero teniendo a favor del SADEC que es una técnica menos invasiva, una técnica menos costosa y al parecer por lo que mencionan en estos estudios más fisiológica en cuanto a mejorar la tensión en el punto de inserción del Aquiles. Y les dejo la duda, ¿Resecamos el HACLUM? ¿Sí o no? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por tu excelente conferencia. Yo creo que fue muy ilustrativa. Yo creo que ya tenemos algunas preguntas aquí. e invitamos a todos los participantes a hacer sus preguntas a través del apartado que tiene la aplicación en el borde inferior de la pantalla para que el doctor Carlos o para que entremos en la discusión con respecto a este interesante tema. Y, Carlos, yo empiezo preguntándote ¿qué opinas de esta osteotomía en pacientes deportistas de alto rendimiento? Doctor Posada, de hecho, hay estudios en los que lo han hecho y en pacientes de alto rendimiento. Y el retorno a competición, pues, yo me acuerdo en la charla que di de esto en el Congreso de Cartagena antepasado y en estudios de competición en estos pacientes el retorno al deporte es adecuado, absolutamente adecuado con niveles precompetitivos que pueden estar casi que a los seis meses de realizada la cirugía. Ok, muy bien. Hay una pregunta de público, Carlos, y es con respecto a si has tenido granulomas en el tendón de Aquiles por la sutura. Sí, sí, evidentemente. Pero, ¿sabes qué me pasa más frecuentemente? Como te digo, yo no hago calcaneoplastia, de verdad no he hecho ni una. ¿Me entiendes? Tengo un paciente en el San Vicente, una paciente en la cual abusé de la técnica porque ya había sido operado y eso sí quiero dejarlo claro. El SADEC es un manejo, en mi concepto, muy bueno para las tendinitis insercionales, pero siempre y cuando no tengan una cirugía antes de. Porque esta paciente, precisamente abusé de la técnica, le habían hecho en otro sitio el manejo clásico del Haglund de hacer una incisión lateral, tumbar el pedacito y chao. Y le hice un SADEC y no mejoró. Entonces, yo como te digo, los granulomas me suceden más pero en traumas de Aquiles. Como yo no hago la calcaneoplastia, la verdad no te podría responder esa pregunta con respecto a la inserción del Aquiles. Me preguntas si en el SADEC ¿he tenido granulomas? No, no he tenido ninguno. Incluso le llama a uno la atención, hay una revisión, hay un artículo bien interesante del doctor Maffuli que salió en este año con respecto a esa pregunta que nos hacen desde el público y él, sin importar si hay Haglund, porque él realmente no, en ese artículo, realmente no toma muy en cuenta las mediciones. Para él es un síndrome al que le hace la osteotomía y sin importar si hay Haglund o hay tendinitis insercional, igualmente le hace la osteotomía y él dice que queda abierta la posibilidad pues si alguien le quiere hacer la calcaneoplastia pero en ese trabajo, aunque tiene muy poquitos pacientes, no la hace. La verdad, doctor Posada, no recuerdo ese artículo, pero él hace ¿qué tipo de osteotomía? ¿Le hace un SADEC? No, eso, no, hace un SADEC, ¿cierto? Hice una revisión y no la recuerdo. Y apoya exactamente eso, él, vuelvo y te digo, y él, no hace calcaneoplastia. Te cuento que en Europa, digamos, la teoría es esa, usted no debe resecar ese tejido fibrocartilaginoso que hay ahí, que es un tejido que el organismo tiene y que para algo sirve, ¿cierto? Entonces, ellos tampoco la hacen. Muy bien, y aquí hay otra pregunta del público al respecto, Carlos, si es que si encuentras calcificaciones en el tendón intrasustanciales, ¿hay alguna otra cosa adicional que hagas en la osteotomía? Adicional a la osteotomía. Sí, si es muy notorio y notorio es que yo lo palpe y lo toque y lo vea ahí, le reseco la calcificación y le hago una sutura intrasustancial al tendón. No le hago más, no le hago más. Sí. Igual, igual en ese artículo que te cuento, también el, sin importar, Maful y sus colaboradores en ese artículo, sin importar si hay una tendinitis insercional, tampoco interviene el tendón como tendón. Allí confían en que la simple alteración de la mecánica, la mejoría en la mecánica, también vaya contribuyendo a la cicatrización adecuada del tendón. Por aquí hay una pregunta. Sí, dale. Es lo que he mencionado ahorita, eso es lo que he mencionado ahorita en este artículo, el último que mostré en donde, en donde, en el estudio, se demostró inclusive que las calcificaciones o por lo menos se estabilizan y en algunos casos regresan. Lo cual habla de que el tendón, digamos, empieza a sentirse sano, por decirlo de alguna manera. Es que yo he pensado algo y lo quiero exponer acá como una inquietud. Resecar calcificaciones como tal sería para mí como tratar la fiebre sin tratar la enfermedad. Y la inquietud grande estaría en la calcaneoplastia en el hecho de que normalmente los colegas como vos que lo hacen reinsertan el Aquiles y le cambian el punto de inserción. Entonces, ver si es que la mejoría es por eso y no tanto por la resección de la calcificación. ¿Cierto? Sí, como tú dices, yo soy más de la corriente pues de desinsertar el tendón y creo que sigo muy satisfecho con los resultados. Sobre todo con los nuevos materiales de reinserción del Aquiles. Anteriormente sí sufría mucho con el tema de los materiales y que hubiera problemas y con los problemas de piel. Pero ya con los nuevos dispositivos de fijación me parece que es una cirugía muy predecible. Me parece que estoy atacando como todas las causas aunque esta ostotomía no deja de ser muy interesante y creo que es mucho menos invasiva pero creo que por eso son estas conferencias para que nos vamos documentando al respecto. De hecho, hay uno de nuestros asistentes que te hace una consideración para tu análisis y es que el doctor habla que al cerrar la ostotomía se eleva el calcáneo provocando el aumento del ángulo costa-bartani e incrementando el pie plano. ¿Qué reflexión o qué consideración le haces y haces Carlos ahí está? Pero nosotros en realidad con la ostotomía no cambiamos el eje de inclinación plantar del calcáneo. O sea, eso no sucede. Lo que sí pasa es que al ascenderse el aquiles y acercarse al cuerpo necesariamente los tejidos blandos plantares se tensan y puede suceder la facitis plantar. Pero nosotros normalmente en la ostotomía no hay una alteración de la inclinación plantar del aquiles. Lo que sucede es un cambio en la morfología de la porción superior y posterior del aquiles. Muy bien. Incluso hay con respecto ya a un detalle técnico y es que en otra revisión que hicieron algunos españoles que salió en septiembre del 2019 pues lo que yo he visto digamos en cuanto a la técnica de los artículos es que hacen lo que tú haces y es que hacen una ostotomía más o menos con un promedio de un centímetro puede ser más puede ser menos pero dejan digamos un fulcro abajo dejan un leño verde por decirlo así pero me llama la atención que estos doctores hacen la ostotomía completa y ellos no hablan y dicen que eso les evita las fracturas indeseables de la ostotomía me llama la atención porque no sé si has profundizado pues como en ese detalle pero te digo de verdad que nunca he presentado una fractura o sea pues que que tenga una fractura asociada en el calcaño por empujar el hueso así ¿no? se deja un fulcro plantar y se empuja y eso va un leño verde de hecho si uno hiciese pues la ostotomía completa se corre el riesgo de que la misma tensión del aquiles te la ascienda entonces no no habría pues como es lo que le sucedería a uno en una ostotomía para un pie plano que la tracción del aquiles a veces nos asciende la tuberosidad cuando se deja el fulcro plantar es muy trabajable es cuestión de experiencia de irlo haciendo para saber hasta qué punto se llega abajo para poder lograr el cierre del fulcro pero la verdad no he tenido mayor problema con eso muy bien uno de nuestros colegas de aquí en Medellín te pregunta Carlos y empieza diciendo que algunos autores asocian en casos específicos a las calcaneoplastias o alzadec otros gestos como liberación de la fase del gastronomio medial ¿cuándo considerarías estos otros? esa sí es esa es una pregunta muy interesante porque en realidad dentro de los ítems del manejo del síndrome de Haglund específicamente del síndrome de Haglund dentro de los ítems está la liberación del gastronomio medial si yo voy a abordar un paciente con una pulsitis voy a abordar un paciente que tiene una retracción de todo el sistema quilo-calcaneo plantar y tiene dolor en el talón sin abordarlo como una tendinitis recalcitrante que no me mejoró con los otros manejos hay que agregar hay que agregar el alargamiento del gastronomio medial diferente al tratamiento con el SADEC de la tendinitis insercional del Aquiles en esos casos en ninguna parte lo he visto que agreguen un alargamiento del gastronomio medial en ninguna parte bueno esta pregunta me alegra me satisface y me alegra mucho porque nos la hacen desde Venezuela de manera pues que tenemos asistentes de Venezuela y la doctora nos pregunta si hay alguna forma de hacer la osteotomía sin tener que utilizar tornillos simplemente con con estructuras absorbibles pues Isadores SADEC lo describió así y pues si lo hizo él a principios del siglo pasado pues hoy en día también se podría digo yo si uno está embalado por X o Y motivo yo diría que lo puedes hacer es un leño verde en el cual si tú le haces unas suturas fuertes y lo proteges eso sí ahí en ese caso hay que protegerlo yo diría hasta que hasta que hasta que tengas la consolidación lo cual sería una desventaja pues pienso que se puede hacer o con una plaquita una plaquita sencilla de 3.5 en donde pongo dos tornillos a cada lado de la osteotomía lo podría hacer a la doctora pues le digo no no que no lo hagas claro es preferible darle esa opción al paciente pero si se hace yo sí considero que hay que protegerla al menos durante las primeras seis semanas por el riesgo que puede tener de la unión y como como nos podemos dar cuenta eso puede retrasar los procesos de rehabilitación pero de poderse hacer pues Sades lo describió sin tornillos partamos desde el principio sí bueno y con respecto Carlos pues hay muchos pacientes de estos que y todos los que hemos hecho osteotomías de calcáneo hemos tenido la decepción de que esos tornillos no cogen y eso queda bailando pues a eso se refiere la pregunta sobre todo en pacientes con algún grado de osteoporosis has tenido pregunta la doctora si es viación en varo o algo la osteotomía que repercuta en la alineación final del pie no para nada para nada porque de hecho la osteotomía no de por sí no tiene digamos una influencia en cuanto al varo o algo a no ser de que yo le haga una cuña una cuña no solo una cuña de sustracción dorsal sino que yo le haga una cuña por ejemplo de sustracción medial también lo que ya me daría una conformación no de triángulo sino como un trapecio o sea uno puede jugar con las cuñas pero lo usual es que esto no esto no suceda y en pacientes osteopénicos yo digamos por situaciones en las que me he visto que pacientes se retarda un poco la consolidación que no me siento contento les pongo dos tornillos y con eso la verdad yo no he tenido en estos pacientes casos de no unión o pacientes donde haya habido un cambio en la conformación del retropié para decir que se me fue en varo o algo la verdad no no lo he tenido muy bien Carlos nuestro uno de nuestros de nuestros asistentes pues hombre te felicita obviamente por la excelente conferencia pero pasa a preguntarte si en pacientes que tienen deformidades previas a nivel del retropié como consecuencia de un pie plano pie cabo estaría indicada la osteotomía o tú recomendarías hacer otro tipo de procedimiento quirúrgico este doctor es del Ecuador para que sepa esa pregunta está bien interesante la verdad porque a ver tenemos yo quisiera como entender bien el contexto tenemos un paciente con un pie plano listo o pie cabo o pie cabo cualquier deformidad del retropié cualquier deformidad del retropié vale donde predomina el síntoma de la tendinitis de la Achilles eso es lo que yo quiero entender un paciente que tenga una tendinitis insercional de la Achilles recalcitrante al cual le hice yo un tratamiento adecuado y no me mejoró yo tendría varias cosas que pensar en ese paciente la verdad o sea supongamos verbo y gracia un paciente con pie cabo yo a ese paciente haría todo lo posible antes de hacerle un SADEC antes de hacerle un SADEC yo haría todo lo posible por resolverle la patología inherente que debe tener en el sistema quilo calcáneo plantar haría todo lo posible estos pacientes usualmente tienen una fase a plantar muy tensa estos pacientes también pueden representar retracción de los gastrocnemios de verdad que yo diría que el Achilles es que no de hecho no tengo una referencia personal en la cual yo diga uy este paciente tan cabo tan plano y me consultó solo por la tendinitis insercional la verdad no lo tengo en mi referencia pero yo a ese paciente le digamos lo enfocaría como en el todo en el global en el cual la tendinitis puede ser consecuencia de una tensión aumentada en todo el sistema quilo calcáneo plantar le trabajaría más fácilmente la fase a plantar de los pocos pues de los pocos no de los casos donde yo voy a entrar en una reconstrucción de un paciente con pie cabo donde le hago fasiotomías plantares ¿me entiendes? la pregunta está muy buena pero si me lo dices así a quemar ropa yo no te tengo una respuesta específica yo a ese paciente primero le estudiaría muchas otras cosas antes de decir ah vos tenés una tendinitis insercionante de la quiles chao te voy a hacer un SADEC no yo creo que le abordaría muchas otras cosas antes de enfocarme solamente en la tendinitis insercional de la quiles y me permito de pronto complementar tu respuesta Carlos porque leyendo cosas para este webinar de hecho se considera un criterio de exclusión cirugías o deformidades previas a la neurotropía que requieran algún tipo de realineación para hacer la ostotomía no es universal pero puede considerarse como criterio no es que sí estamos completamente de acuerdo bueno muy bien aquí hay otra pregunta y es que en caso de que la ostectomía la deformidad y la excéresis intrasustancia insercional de la quiles ¿cómo se realiza la desinserción parcial? ¿prefiere el uso de la misma estructura del ancla o prefiere otra en específico? tiene que ver más como con la técnica exacto pero yo te dejaría doctor Posada esa respuesta porque es lo que te digo yo no hasta el momento yo no he desinsertado en ningún aquiles te lo digo pues con toda honestidad muy bien ¿qué pensabas del alargamiento del aquiles a cualquier nivel como gesto adicional? que creo pues que ya lo has contestado pero el doctor es muy específico quien nos hace la pregunta no si yo le estoy haciendo un SADEC al paciente para una tendinitis recalcitrante yo no alargo el aquiles yo no lo alargo se supone que lo estoy resolviendo con la mejoría en la homeostasis de esa porción retrocalcánea o preaquiliana y yo no le hago el alargamiento si es un paciente con un síndrome de HALU con bursitis en el cual yo decidí abordarlo con que tiene una tendinitis pero el síntoma cardinal no es la tendinitis sino más la bursitis y la impronta que pueda tener la deformidad de HALU y hay retracción del sistema kilocalcáneo plantar aparte de la resolución endoscópica y del debridamiento del aquiles yo sí le añadiría el alargamiento del gastrocnemio medial pero cuando yo hago un SADEC no alargo el aquiles nunca oye de hecho una de las algunos autores entre casi que contraindican algunos autores contraindican el SADEC porque en deportistas de alto rendimiento porque ellos dicen que que este elevamiento que que tiene como objetivo la osteotomía de SADEC puede producir alterar tanto la biomecánica y si eso lo hace más un alargamiento del aquiles y si estamos hablando de deportistas si estoy hablando del deportista creo que ya si sería una respuesta funcional ah no pero incluso hasta inagual decís que lo que contraindican en deportistas de alto rendimiento hacer un SADEC o el alargamiento del aquiles no el SADEC o sea no lo hacen en deportistas no lo hacen no lo hacen porque su su criterio o digamos su respuesta es que en deportistas estamos hablando de alto rendimiento y alta competitividad es que es digamos no no es muy predecible el impacto que tenga sobre un velocista de estos el acortamiento del aquiles y el elevamiento de la inserción del aquiles vuelvo y te digo si eso es para discutirlo si claro ok muy bien esta pregunta ya te la te la había hecho yo si alguna vez te había fracturado el calcaño pero nos preguntaste que no y al renglón seguido preguntaban no es una en realidad pues para el que se anime a hacerlo es una estotomía donde digamos que técnicamente es fácil lo que más da dificultad y brega por decirlo así vulgarmente es sacar el pedacito porque se pega los tejidos mediales liberándolo bien usualmente sale y el cierre de la estotomía es bola bola o sea es un leño verde crack eso suena y todo y ya se acabó la verdad no tiene no tiene chiste si Carlos paso a preguntarte a transmitirte mejor una de las una de las una pregunta de una de nuestras asistentes una de las colegas y es que si la relación X sobre Y condiciona la amplitud la magnitud de la cuña dorsal ah bueno en ese artículo no lo refería básicamente se basan en la digamos en el mejor dicho si yo tengo una relación XY que esté alterada porque sea menor de 2.5 con una Y muy larga la idea es llevarla a que sea a que esté por encima de por encima de 2.5 lo cual sería el valor para los pacientes controles esta medición no tiene un estudio en el cual digan vamos a sacar 10 milímetros vamos a sacar 12 vamos a sacar 15 no lo tienen lo único que dicen es que hay una asociación estadísticamente significativa con el hecho de que el XY dé por debajo de 2.5 para pacientes con tendinitis insercional y con bursitis y síndrome de Haddon hasta ahí llega el estudio sería muy interesante plantearlo pero la técnica de Haddon habla de una cuña de base dorsal de al menos un centímetro 10 milímetros pero no hay no hay la verdad ninguna referencia a ese aspecto yo me atrevería a complementar tu respuesta es porque en este artículo del 2019 de los españoles que te comento pues digamos como conceptualización de la ostotomía se habla de una cuña 10 a 15 milímetros con un promedio de un centímetro y ellos encontraron en su revisión de los pacientes en que a pesar de que estandarizaron que era un centímetro ese centímetro a veces eran 12 a veces eran 13 a veces eran un poquitico menos por razón de que no siempre el ángulo y no siempre pues la estandarización se cumplía porque obviamente hay diferencias con respecto sutiles diferencias con respecto a la técnica y ellos lo dejaron y me parece interesante porque ellos van a seguir esos pacientes a ver si a los que se les había ido la mano en la ostotomía tenían en un largo en un plazo más largo del que establecieron para la revisión de los pacientes una una eso incrementaba la mejoría tenía un impacto sobre el resultado final en el resultado en cuanto a la mejoría de los pacientes interesantísimo muy bueno aquí te hacen una pregunta biomecánica Carlos y es que con la ostotomía no se pierde momento mecánico del tendón de Aquiles porque al reducir el ángulo de entrada del tendón eso es lo que vos mencionas con respecto a los es lo que mencionas con respecto a los pacientes de deportistas por ejemplo pero hay estudios en pacientes deportistas que demuestran que no hay alteración en su funcionamiento entonces más que pues porque es que estamos hablando de que lo eleva pero no es digamos no es una cosa pues así como decir que lo elevó tres centímetros que se yo es un desplazamiento superior y hacia el cuerpo y una descompresión de la porción posterior superior del calcáneo donde definitivamente no tiene por qué haber un impacto biomecánico significativo entonces no no me parece que eso pueda suceder lo que pasa es que acordate que de todas maneras es elevar pero es acortar o sea se puede potencializar que es lo que ellos dicen que puede llegar a ser impredecible pero pues está claro tu concepto claro y el asunto es que yo siempre me he preguntado en la calcáneoplasta donde yo elevo el Aquiles y le cambio según tengo pues según lo que la técnica y todo hay que hay que descender y tensar el Aquiles nuevamente pero pero entonces se pregunta uno bueno pero perdóname pero Carlos en la calcáneoplasta con desinserción con desinserción claro por eso porque en la calcáneoplasta sola es claro que no no estás impactando realmente la a mí me pareció me pareció muy interesante la técnica que promueven allá en Barcelona la que apareció en el FUDANANCUL del año pasado del 2018 perdón donde por ejemplo en los pacientes en que uno hace un debridamiento muy extenso y resección de calcificaciones endoscópicas lo refuerzan sobre todo en deportistas me parece que tiene mucho sentido y parecería que es una técnica una técnica sencilla me parece algo interesante para tener en cuenta en este tipo de pacientes me parecería bueno sí muy bien Carlos te preguntan ¿por qué prefieres el uso de tornillos a las placas? ah bueno eso sí los tornillos me dan más compresión me dan más compresión y es algo pues clínico y se percibe pues en intraquirúrgico ahora la placa tiene digamos la ventaja de que no va a molestar en el sitio de inserción del mismo esto se obvia con tornillos sin cabeza pero la verdad la complicación de la molestia en la inserción es algo que sucede pero no es lo que predomina usualmente yo he tenido más problemitas en pacientes con facitis y algo así pero no por la inserción de los tornillos entonces yo sigo prefiriendo los tornillos a pesar de que tenga que retirarlos después la verdad estamos estamos si estamos hablando de o sea si nos devolvemos de pronto un concepto básico estamos hablando de una fractura la cual yo pues yo atravieso con un tornillo por todo el eje de la fractura entonces me parece que es la situación ideal para la consolidación más que una placa sí muy bien y siguiendo con las preguntas sobre complicaciones que tanta que tanta necrosis en los colgajos has tenido en la ostotomía en el borde he tenido sufrimientos pero no he llegado a tener pacientes que se me abran que tenga que llevar a cirugía para hacerles algo o que haya que ponerle un injerto no sufrimienticos donde se retarda el retiro de puntos o se quita y hay que hacerle curaciones sí sucede pero nada dramático yo por eso prefiero hacer el abordaje en L tengo una mejor exposición el abordaje oblicuo se puede hacer perfectamente pero me restringe mucho la exposición a la porción postero superior del calcán y al aquiles entonces prefiero hacer el abordaje en L corto sí aló ya listo espérate sí ah bueno ok muy bien Carlos te preguntan ¿cuándo harías una aumentación en la inserción aquiliana? ¿cómo la determinarías? pero mira que es un concepto muy subjetivo ¿sí? o sea es lo que te digo si vamos a hacer un desbidamiento muy extenso donde yo tenga la percepción de una de una ruptura pues le daríamos la aumentación pero en realidad yo al paciente que yo le voy a tratar un hack por la predominancia de los síntomas de bursitis e irritación por esto yo básicamente le hago la endoscopia le reseco y le hago el desbidamiento del peninsercional del aquiles llegado el momento donde yo note que el desbidamiento fue muy extenso y en los artículos no definen qué tan extenso habría que hacer una aumentación lo que lo que recomiendan de todas maneras es que en pacientes que tengan que tengan por ejemplo para los casos de la calcaneoplastia inserciones muy grandes o que tengan un tejido de muy mala calidad con un compromiso severísimo del aquiles de un 50% acuden incluso a la transferencia del flexor de largos cuando no tenemos un aquiles pues que nos pueda ofrecer funcionalidad pero el concepto de la aumentación yo diría que es muy subjetivo ok bueno Carlos vos crees que hay algún papel para el laboratorio de marcha en los pacientes con una tendinopatía insercional del aquiles nunca lo he usado doctor Posada no sé si tengas algo que aportar al respecto pero nunca lo he usado pues lo que si tenemos que tener claro en este tipo de patologías es tener digamos a tener como el concepto del sistema kilocalcano implantar como un continuo donde las alteraciones proximales nos pueden influir tanto en el tendón en la inserción o a nivel de la fascia implantar pero yo nunca he usado un análisis de marcha en pacientes con tendinitis insercionales y no lo he visto que lo reporten en ninguna parte no digo pues que no sea interesante pero yo no lo he visto yo estoy de acuerdo con vos yo creo que el laboratorio de marcha pues digamos que uno lo utiliza es en deformidades mucho más digamos más complejas en donde este solamente sea un elemento de muchas más cosas de manera que el laboratorio de marcha solamente como para tendinitis intestinal yo creo que hay suficientes imágenes para uno digamos tomar las decisiones necesarias estamos de acuerdo bueno Home Carlos hay otra pregunta de nuestros asistentes es que ves alguna indicación para hacer una fasciotomía plantar en forma profiláctica no sabe que esa pregunta me gusta porque alguna vez lo he pensado yo será que le hago una fasciotomía pero sí pues no y lo he pensado en pacientes como como bueno y si una de las complicaciones de la de la de la de la fasciitis y me lo planteé cuando me sucedió eso con la paciente que comenté que se sentía más mal por la fasciitis que por la tendinitis insercional que ya estaba resuelta entonces yo me planteé si cabría esa posibilidad pero en realidad a pesar de que sucede digamos que en el conjunto de los pacientes para que sea recalcitrante y severa el porcentaje es mínimo y se resuelve visualmente con una buena terapia como la planteamos acá en el grupo de pie usualmente los pacientes salen con eso pero de entrada no le hago fasciotomía plantar a estos pacientes ok aquí hay una pregunta pues que yo creo que ya se contestó y es que el corte inferior de la osteotomía es completo por osteoclastia yo creo que dejaste muy claro que en el caso tuyo siempre la haces por como leño verde cierto por osteoclastia sin embargo pues para nuestro asistente hay artículos que también le hacen abierta por lo que te digo tratando de evitar la fractura sin embargo si está descrito que cuando se hacen cortes completos predisponemos a desplazamientos o a no uniones de los osteotomías exactamente sí Carlos aquí pues nuestro colega de pronto sale un poquitico del tema pero si te quiere preguntar ¿cómo manejarías un deportista de élite con piecado? ¿cómo manejaría? primero que todo de alta competición sí bueno y eso de que trono bueno a un deportista de élite haría todo lo posible todo lo posible por no operarlo y hacerle un manejo con ortosis y procesos de rehabilitación pero un deportista de élite de verdad me daría pavor tenerlo que tocar haría todo lo posible por no tener que intervenirlo si es que eso contesta en cierta medida la pregunta o sea con todas las ortosis que merite yo a ese paciente sí le haría de pronto al menos una varopodometría un análisis de marcha para saber para mandarle unas plantillas bien adecuadas unas plantillas que ameriten digamos pues el análisis que se hizo de la marcha pero un paz deportista de élite pues haría todo lo posible por no intervenir en el contexto de un paciente con varo pues sí muy bien Carlos aquí te felicitan pues por la por la conferencia y le voy a dar paso a la doctora Claudia Reyes nuestra presidente que te quiere hacer un par de de preguntas que ha recolectado de la de los ases perfecto muchas gracias Juan Camilo Juancito Juan Posada Juan Camilo Mantilla ah Juan Camilo doctor Polo muchísimas gracias que buena conferencia aquí hay dos preguntas y yo tengo otra hay alguna contraindicación absoluta para la cirugía para esta osteotomía de SAD sí paciente con que haya sido ya y fallo en eso lo confieso con el paciente que estaba mencionando es un paciente que ya se le haya hecho algún tipo de cirugía en el Aquiles o sea el paciente que ya fue intervenido y persiste con dolor ese paciente si no es candidato a una osteotomía de SAD y ya pues las contraindicaciones médicas que todos sabemos de cualquier paciente pero respecto a la tendinitis de la Aquiles la contraindicación para mí es que ya se le haya hecho otro tipo de tratamiento quirúrgico que haya sido fallido no está indicado realizar una osteotomía de SAD y ahí sí podemos acudir tal vez a los procesos de reparación endoscópica con aumentación o al proceso de calcaneoplastia con reinserción del Aquiles sería para mí un paciente ideal para eso es decir no serviría o está conredicado para revisiones exactamente aquí tenemos otra muy interesante en el cual nos preguntan si el calcaneo está en si el momento de hacer la osteotomía el calcaneo está en varo la técnica es igual o usted también orienta a corregir el varo yo creo que ahí exacto lo que lo había mencionado ahorita con el doctor Posada cierto algo al respecto pero yo te diría que en alguna ocasión en un paciente con este componente morfológico intenté hacer una cuña de cierre lateral intenté hacer una cuña de cierre lateral que ya no es tan predecible que ya no es tan predecible como sería en un paciente con una alineación dentro de parámetros normales entonces eso es lo que yo le diría sí porque igual tocaría entonces hacer pasar la cortical plantar ¿verdad? o sea completar la osteotomía para poder corregir ese varo para hacer un cierre sí entonces ahí sí cambia la cosa yo en cuanto en cuanto a eso sí tenía una pregunta sobre todo porque vi uno de los casos en el cual había un gran espolón calcáneo y el espolón calcáneo cambió de eje en uno de los casos que pasaste el espolón calcáneo cambió de eje ya no se veía paralelo a la superficie de plantar sino se volvió más vertical en ese momento ¿has tenido algún problema con eso que se exacerbe ese dolor ya no sea un dolor de facitis plantar sino específicamente el dolor de un osteofito hacia plantar? bueno no hasta ahora no he tenido esa complicación la verdad lo único ha sido la paciente con la facitis pero hasta ahora no he tenido digamos un paciente que me señale ese punto y me empezó un dolor acá no no lo he tenido la verdad pero si has visto que cambia el eje de ese espolón calcáneo promedio efectivamente cambia pero no he tenido pacientes que haya tenido que intervenir para sacarle ese espolón por el cambio en la configuración del mismo no la verdad que no Carlos ¿cómo te ha ido con las ondas de choque? en la tendinitis insercional bien pero aunado pues al cambio de calzado a la terapia etcétera son pacientes que pueden mejorar no las envío muy frecuentemente pues ahí en una aseguradora pues donde trabajo las autorizan y las he las he enviado y he tenido pacientes que tienen que notan alguna mejoría pero te confieso pues que que los pacientes que son pacientes que te llegan y vos vas induciendo que son pacientes que van a terminar operados porque el dolor es persistente porque son pacientes que tienen sobrepeso malos rehabilitadores etcétera entonces pues lo lo intento antes de operar a un paciente le intento todo y en algunos ha habido respuesta y mejoría si pues no sé si Juan Camilo o Claudia que experiencia tienen con ondas de choque porque yo he sido un incrédulo pero pero la literatura cada vez más apoya la utilización de ondas de choque de hecho yo lo he utilizado también con con resultados mixtos hay pacientes buenos hay pacientes malos y el que no rehabilita pues tampoco se va a mejorar con las ondas de choque definitivamente y termina operado pero si me llama la atención que los deportistas se viene recomendando el uso de ondas de choque con buenos resultados la verdad Juancito cada vez tengo más experiencia en ondas de choque y funciona muy bien funciona mejor tanto en la literatura como en la experiencia en la tendinosis no insercional pero pero los pacientes les va muy bien con las ondas de choque y con no un gran número de eso y como dice Polito cada vez tenemos más aseguradoras que autorizan el tratamiento con este tipo de intervenciones y yo hice un trabajo no específicamente para para tendinosis de laquiles sino para facitis plantar y de 29 pacientes con facitis plantar solo 4 terminaron en cirugía entonces realmente es una muy buena intervención y creo que es algo muy recomendable a pesar de que la literatura no es muy fuerte en este tipo de tratamientos yo tengo también un poco de experiencia en cuanto a las ondas de choque pero antes de utilizarlas ya sea con pacientes que están reacios a la cirugía o todo hago una resonancia magnética en la cual tengo que ver si hay edema óseo tanto de la tuberosidad posterior del calcáneo o alrededor de la zona insercional eso me indica que muchas veces hay algo de fragilidad ósea y solicito también unos niveles de vitamina D la mayoría de las veces y la encuentro baja entonces antes de iniciar las ondas de choque también inicio una terapia de suplemento de la vitamina D porque he encontrado que a los pacientes que no se les ha iniciado y les hacen una onda de choque les aumenta el dolor bueno entonces si si en ese momento yo alcanzo a darme cuenta que hay un déficit de vitamina D y le inicio bueno espero por lo menos un mes para iniciar esas ondas de choque de tratamiento de vitamina D eso es como mi experiencia que en estos momentos pero si he encontrado que cuando no tienen ese edema óseo les hace los pacientes se mejoran pero no tiene que ser el único tratamiento también tienen que seguir con sus tratamientos de estiramiento de la región del sistema aquilio plantar bueno tienen que hacerlos tienen que seguir no se pueden quedar ahí como ser esa la única solución esa es mi experiencia me ha parecido muy interesante el enfoque que se está haciendo en las ondas de choque es en deportistas de alto rendimiento de acuerdo a la época de la temporada en la que se encuentra y con eso le dan largas a que acabe su temporada y de manera que ya cuando esté en el descanso le hacen el procedimiento quirúrgico si es que es necesario no quisiera despedir a Carlos y a ustedes sin hacerle una pregunta que es muy controversial y es ¿qué opinan ustedes de las infiltraciones? pues yo personalmente lo hago más como un proceso diagnóstico ¿cierto? en pacientes en quien tienes que tienen una la protrusión posterior superior el síndrome de Haglund yo les infiltro la parte de la bursa pero sin esteroide y tengo pacientes que mejoran y por lo menos ellos me dicen doctor mejoré mucho en fin me indica que el proceso predominante sobre todo en los que tengo duda en los que les duelen los dos lados al hacer el signo de la pinza pero le duele más posterior superior y lateral donde en el sitio de inserción de la quiles no es tanto el dolor entonces esto me ayuda como a discernir un poquito el diagnóstico y el enfoque porque si yo lo voy a llevar a cirugía yo no le voy a hacer un SADEC yo le voy a hacer una endoscopia posterior le voy a limpiar la bursa y voy a hacer un avivamiento de la quiles entonces la utilizo más como desde ese punto de vista mejor dicho te me escurriste porque la pregunta la hice la formulé mal y es porque aparece y es controversial el uso de las inyecciones con esteroides ya me contestaste que no pero pero hay alguna hay alguna indicación porque estamos entre colegas y tengo colegas que lo hacen pero debe haber un mensaje claro o una controversia clara digamos en este panel y es con respecto a la inyección con esteroides ¿creerías que había que hay alguna indicación o las harías o las has hecho no con esteroides no y mis compañeros de junta ¿qué dicen? no yo tampoco con corticoides hay una tendencia actual a utilizar y claramente la literatura tampoco es muy buena con respecto a eso a utilizar factores de crecimiento y pues en hombro y en en codo lo utilizan cada vez más y realmente es algo interesante como para revisar y para tener en cuenta pero con corticoides nunca la verdad lo que yo he visto me han llegado pacientes a los cuales les han hecho infiltración lo que uno no sabe es si utilizaron la infiltración directamente sobre la región de la inserción o en el espacio preaquiliano entonces no queda muy claro yo estoy en contra de hacer infiltraciones con corticoides en cualquier zona tendinosa como ya todos sabemos que en el Aquiles no lo debemos hacer directamente sobre el tendón pero pues he encontrado en eso no he visto que esos pacientes a los cuales me hayan hecho realmente hayan tenido cambios de debilidad del tendón o rupturas a nivel insercional entonces no sabría decir lo que sí he encontrado es que no se rompen a los que los han infiltrado que me llegan después que no les ha funcionado pero que no les ha funcionado hay el doctor que él sí la hace en el chat el doctor Iván Arroyave de Medellín contesta que él sí hace infiltraciones pero con corticoides o con otra sustancia o con agua estilada que también pero la proloterapia si hay alguno de los participantes que quiera comentarnos algo la proloterapia la proloterapia la proloterapia sí la he usado en pacientes con tendinitis pero no insercional en la cual a uno no le queda claro si fue digamos el despegue del tendón y los vasos que se hace durante la infusión de la glucosa hipertónica lo que genera la mejoría o es la glucosa hipertónica como tal pero sí 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 he usado pues en donde uno de los sitios de trabajo hay especialistas en dolor que utilizan por proloterapia y ellos la hacen guiados por ecografía llegan al área del paratenio ni fu infiltran eso y la verdad que hay pacientes que mejoran pero ahí está será lo mismo será lo mismo es simplemente por el despegue y el retiro de la neovascularización o es por la proloterapia eso es o el efecto placebo que tiene cualquier inyección en cualquier parte sí tienes que a uno como muy bien yo creo que ya podemos dar de alta a nuestros al doctor polo a nuestros participantes yo creo que si no hay ninguna otra pregunta hombre le doy paso a la doctora Claudia Reyes que va a ser digamos un mensaje final yo me despido dándole las gracias a Carlos a los participantes y a mis compañeros de junta por ayudarme en esta en este webinar muchísimas gracias doctora Reyes Juan muchas gracias por darme la palabra y gracias al doctor Polo y al doctor Mantilla por este espacio realmente la charla fue muy buena la osteotomía de Sadec la hemos hablado muchas veces yo la hago también por eso hicimos ese estudio multicéntrico con varias ciudades y con varios especialistas porque claramente es una patología muy rara y le agradezco al doctor Polo que es una persona que tiene muchísima experiencia en este tipo de patologías que realmente vemos muy pocos en el año quiero recordarles agradecerles a todos por haber gracias